¿Qué haces aquí abajo? Usa esta vieja máquina, la mía se averió. Max encontrará la manera de ver el mundo totalmente diferente. ¿Podrá esta habilidad hacerle eterna? Los pepinillos te protegen cuando te transformas, Max, te dan energía. De otra forma estarías acabado por saltar de un cuerpo a otro. ¿De qué número calzan? Zapatero a tus zapatos en DHE.